Es el doctor Jorge Luis Ruiz Rojas, quien es vocal del Sistema Producto Dovinos Leches del Estado de Chiapas y presidente del grupo de ganadería perteneciente al Consejo Estatal de Cambio Climático del Estado de Chiapas. Oye doctor, y ahora precisamente que estamos con el cambio climático que nos está llegando cada vez más, ¿la ganadería cómo corre riesgos, se está corriendo riesgos en estos momentos y en Chiapas cómo se va? Mire usted, la ganadería afecta al cambio climático y el cambio climático afecta a la ganadería, son los efectos mutuos. El cambio climático, como todos sabemos, es uno de los problemas más importantes a nivel mundial, global. Y el sector más frágil, el sector más afectado, es el sector agropecuario. Porque, por muchas razones, pero entre otras porque depende mucho de las lluvias, ¿no? Entonces, bueno, hay lugares donde se está muriendo de sequía y hay lugares donde se están inundando. Correcto. Entonces, el Estado de Chiapas ha sido un Estado muy deforestado, ¿sí? Ha sido un Estado donde se ha talado mucho y eso ha impactado a las diferentes áreas, a las diferentes zonas. Porque los árboles no solo producen oxígeno, ¿sí? Y mucha gente no se le olvida que son los principales productores de oxígeno los que captan el dióxido y el carbón y lo transforman en oxígeno. Sí. Sino que además son fuente de medicamentos, de alimentos para el ganado, de madera, de sombras. O sea, tienen muchos impactos los árboles en la vida como reguladores del clima. Entonces, al estar talando, pues estamos destruyendo toda esa biodiversidad que existe. Y, bueno, a nivel global hay una concentración de factores climáticos, como por ejemplo las lluvias. En los lugares donde llovía va a llover más. Y en los lugares secos va a ser más seco. Y, bueno, Chiapas ha sufrido muchos fenómenos meteorológicos y casi no hay año donde no sufra un fenómeno meteorológico, ¿sí? Por su vulnerabilidad. Y hay municipios verdaderamente en grandes riesgos. Según los estudios, ¿no? Grandes riesgos donde se prevé, ya han ocurrido, pero se prevén que es muy probable que puedan ocurrir catástrofes. No hay inundaciones, catástrofes naturales. Y entonces, bueno, pues es muy importante cuidar el medio ambiente. En la ganadería impulsamos mucho los sistemas silvopastoriles. Es decir, los sistemas donde se usifican árboles que no se talen. Donde haya un ambiente de convivencia entre el hombre, la naturaleza y los animales. Entonces, bueno, nosotros impulsamos ese tipo de ganadería. Que como todo, no es una ganadería perfecta y tiene sus grandes detractores. Como también sus grandes apoyadores. Y lo que queremos nosotros es concientizar a la gente, a los productores. ¿Precisamente qué dicen ellos? ¿Le quieren entrar o no le quieren entrar? Si los productores, pues en México tenemos más de 80 mil unidades de producción pecuaria. O sea, somos muchísimos. Y hay de todo. La mayoría busca el ganar el dinero lo más fácil, lo más rápido. Muchos ganaderos no les importa el medio ambiente. Ni siquiera saben cuáles son los gases de efecto invernadero. Ni le dicen, oye, a su ganado está, ay, yo quiero sobrevivir y todo. Pero cada vez hay un sector de la población, pequeño ahorita, siempre ha sido pequeño, que va tomando conciencia. Y que va diciendo, no, pues yo esto no lo voy a tocar, ni estas partes. Voy a distribuir el uso de agroquímicos, de antibióticos. Porque eso tiene otro impacto en la calidad de los probos. O sea, ¿qué carne estamos comiendo? ¿Qué leche estamos consumiendo? ¿Qué queso estamos consumiendo? Y ahí encontramos que su impacto allí es muy fuerte. Muy fuerte porque están contaminados muchas veces. Residuos de esos agroquímicos, residuos de antibióticos. Entonces, también tenemos que tomar conciencia que todos, todos, no solamente la gente del campo, sino la gente de la ciudad, tenemos mucho que hacer para ayudar al medio ambiente. Si recogemos nuestra basura, si no quemamos nuestra basura, que mucho de los pueblos acostumbra a quemar, si cuidamos el agua, el bien más preciado, cada vez lo vamos a ir valorando más el agua, porque va a ser el motivo de las guerras en el futuro, por el agua. Sí, sí. Entonces, los que tenemos el agua, no cuidemos. Hay que cuidar el agua. Oiga, doctor, entonces, en esta ganadería sustentable, ¿cuántos productores ya hay en Chiapas participando en este tipo de...? Mire, en Chiapas, en todos los municipios hay pequeños núcleos. En todos los municipios hemos identificado pequeños núcleos, una cantidad aproximada, aproximada. Lo que pasa es que algunos como que son más y otros regular y otros le entran a los dos lados. Pero yo estimo que cada vez hay más conciencia y son miles en diferentes municipios. Nosotros en los municipios que trabajamos durante muchos años, que fue Mezcalapa y Tecpatá, ahí, pues, bendito sea Dios, quedó la semilla. Y muchos productores siguen, aun cuando ya no sean orgánicos, porque los orgánicos tienen que estar recertificándose cada año y eso tiene un costo. Pero quedaron sustentables. O sea, es decir, tratan de usar alimentos, productos químicos muy baja cantidad, tratan de no usar hormonas. Las hormonas, tenemos idea al impacto que causa nuestra salud y tratan de cuidar el medio ambiente. Pero, pues, existe una gran cantidad de gente que sigue con los métodos tradicionales. El Consejo Estatal de Cambio Climático, en su momento, hicimos foros estatales, muchos foros, en los diferentes municipios, se concentraban los ganaderos, se explicábamos, diferentes compañeros, ¿verdad? Hicimos un foro estatal, hemos hecho algunas actividades muy modestas después de la pandemia. Cuando la pandemia, como que ahí se detuvo el tiempo y todo, se paró. Pero el único sector que nunca se paró fue el campo. Además, no solo se paró, sino creció un poquito. Porque, imagínense, se para el campo y ¿con qué comemos? Entonces, doctor, ante el reto del cambio climático, ante la producción o la producción, ante el cambio climático, ¿cuál es el reto? El reto es voltear los ojos a los sistemas sustentables. Porque los sistemas sustentables, los sistemas silvopastoriles o agro-silvopastoriles, son los que capturan más oxígeno, los que producen menos dióxido de carbono, los que tienen menos lo que se llama huella hídrica y huella de carbono y huella climática, que son términos ya muy recientes que se han utilizado en ese campo. Son los que tienen menos impacto. Entonces, ese es el gran rato. Impulsar a la mayor parte de los productores a que miren hacia ese sistema y que se acerquen a las instituciones, a los grupos, a los entes en los que puede uno colaborar, orientarles y decirles, miren, pueden hacerlo así. Y además que tienen un mercado cada vez más creciente. ¿Quién no quiere comer un queso verdaderamente queso? ¿Quién no quiere tomar una leche que realmente sea leche? ¿Quién no quiere comer una carne que no tenga contaminación? Pues todos. Pero muchas veces no son fáciles de encontrar. Sin embargo, sí hay, sí hay en Chiapas, sí hay buena carne, sí hay buena leche, sí hay buenos quesos. Y por eso entran los médicos humanos y dicen, no, la carne es mala, la leche es mala, la leche es mala. No, no lo es, pero depende de su origen, depende de dónde se producen. Entonces hay que cuidar el origen. Ante el cambio climático hay que cuidar el origen de los productos. Exactamente. Y impulsar a los que lo producen. Sobre todo a los pequeños productores, son los más confiables. Totalmente la carne y leche y huevo y que todo, más confiable, son los pequeños productores. Muy bien, gracias, doctor Jorge Luis Ruiz Projas. Gracias, gracias a ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder expresar.